Y que pedo papayines, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el Xavid, en un nuevo gameplay, efectivamente papayines, y pues bueno, el dia de hoy estamos lo que es en una nueva partida de Soul Action, efectivamente señores con este videojuego que la verdad se esta poniendo demasiado bueno, que poco a poco le hemos ido avanzando, así de que pues bueno la verdad es algo que me molesta, ahorita al entrar lo que es en el videojuego, ahorita lo que hago, algo que me molesto realmente, es de que por ejemplo ahorita estamos otra vez desde el comienzo papayines, otra vez estamos desde lo que es el comienzo, entonces así como que dices wey que pedo ya le habíamos avanzado un chingo, entonces otra vez estamos desde el comienzo, lo único bueno, lo único bueno es de que ahora si veo perfectamente lo que es la pantalla, ya no se me refleja con lo que es la, con lo que es el sol, como pueden ver pues bueno pues allá atrás tuve que prender lo que es la luz, ya que aquí en la Ciudad de México esta un poquito nublado, pero bueno en fin, en fin, a ver, a ver chávez, a lo que vamos wey, a lo que vamos, si efectivamente vamos a jugar, así de que pues bueno señores vamos a comenzar con lo que es la partida, y pues bueno ya saben que tenemos que ir hacia lo que es aquella parte que esta hasta allá, que no se ni como carajo vamos a llegar, pero bueno como les estaba yo comentando, entonces este, entonces pues realmente, como se llama, aquí en la Ciudad de México esta un poquito nublado, a pesar de que supuestamente ya tuvo que haber entrado lo que era la primavera, esta un poquito nubladón, esperamos que ya el día de mañana, bueno pues ya este un poquito mejor, este, en cuestión del clima, obviamente que pedo que casi me caigo ahí, wey que pedo para donde teníamos que, y wey casi me doy en mi madre también ahí, que pedo wey para donde era, ah es que era para acá, por aquí venimos no, si por aquí venimos, ok y entonces bueno como pueden ver el reflejo de lo que es la luz, vaya ya no me da así como que tan cañón, entonces este, ah acá está, entonces ya no me da tan cañón, entonces este, bueno de cierta forma, eh ya puedo ver un poquito mejor lo que es el mapa, entonces ya tengo que andar así como que buscándole más o menos para donde tengo que ir, así de que pues bueno vamos a ver que espero, bueno espero que poder pasar lo que es esta misión, tú no estás solo, ok perfecto, entonces espero pasar lo que es esta misión, para ya poder seguir avanzando, demonios, me caí wey, me caí señores, me he caído, donde está, acá, entonces bueno pues ya saben que tenemos que avanzar lo que es esta parte para ya poder pasar lo que es este tipo de misión, la verdad es que el juego se está poniendo, digamos la verdad es que se está poniendo algo interesante, por ahí me comentaba lo que era uno de mis suscriptores, que por cierto le mando un super saludote que es mi buena amiga Daphne, este, me había comentado que bueno realmente no le entendía lo que era este juego, no, que simplemente pues ya nomás lo veía porque pues, eh, por ejemplo, por hacer paro, no, por hacer paro de la reproducción y ese rollo, pero bueno, entonces te explico rápidamente mi querida este Daphne, que cuando te voy a comentar te mando lo que es un super saludote, y pues bueno, lo cual es el punto de esto, el punto de este, de este videojuego es obviamente es así como que, este, llegar obviamente, bueno, se va a oír medio raro, se va a oír medio raro, pero es así como que llegar a un punto, este, donde tengamos que pasar la misión, vaya, así como tal, no, que pedo wey, donde, esta madre, que pedo wey, entonces tenemos que llegar a lo que es un punto para poder pasar lo que es la misión, eh, y este, como se llama, es así como si fuera un tipo rompecabezas, si tú lo quieres ver así, es así como si fuera un tipo rompecabezas, entonces bueno, obviamente, se puede solamente los poderes que nosotros tenemos en este momento, los poderes que tenemos en este momento, este, es precisamente para poder construir lo que son los puentes, y de esa forma también, este, como se llama, llegan, obviamente llegar a lo que es nuestro objetivo, vaya, no, realmente el juego está, está muy, muy padre, está muy entretenido, pero que pedo wey, ya me perdí wey, la verdad es que el juego está, este, bastante entretenido, aquí, es que es aquí, la verdad es que el juego está bastante entretenido, entonces, pues bueno, prácticamente no tiene mucha ciencia, no, sino simplemente es así como, es como si fuera un laberinto, vaya, no, es como si fuera un laberinto, tenemos que encontrar lo que es el camino para poder llegar a lo que es la salida, por así decirlo, no, es más o menos así lo que es el tipo de juego, nada más que, pues obviamente esto va conforme a lo que son los poderes que hemos adquirido, que de esta forma, bueno, podemos agarrar y crear lo que son los puentes, ya sea bien, no, wey, nos hemos caído de nuevo, nos hemos caído otra vez, cuidado, nos hemos caído otra vez, yo era del otro lado, entonces, bueno, prácticamente de eso se trata lo que es el juego, mi querida Daphne, más que nada, este, pues encontrar lo que es una salida, de lo que es este mapa, es encontrar lo que es la salida de lo que es el mapa, como si fuera un tipo laberinto, entonces, pues, ese realmente es el objetivo, vaya, de lo que es este juego, no, ese es el objetivo, poder concluir lo que es el laberinto, para poder pasar a lo que es un siguiente nivel, vale, madre, carnal, que pedo, wey, me estoy cayendo un chingo, que pedo, compa, a ver, vamos a ver, ok, a ver, esa es, a ver, vale, 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 ok, vamos por acá, de este lado, en esta zona, así de que, pues bueno, mi querida Daphne, espero que entiendas más o menos, espero que me haya dado a explicar, es que sinceramente, es así como que, pues, es, 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 sinceramente, es así como que algo, algo, algo realmente sencillo, no, prácticamente, pues, no hay gran ciencia, no hay gran ciencia, sino simplemente es llegar a lo que es un objetivo, es como, como, te vuelvo a repetir, es como si fuera lo que es un laberinto, y tan, tan, no, nada más, entonces, este, es como si fuera un laberinto, y hay que llegar al otro lado, vaya, de lo que es el laberinto, con estos superpoderes, entonces, ahí como puedes ver, cuando estira lo que es la mano, pues, obviamente, se vuelve así como virtual, se vuelve así como virtual, lo que es esta cosa, y te aparece lo que es el mapa, y cuando se ve en la mano, que es así como si jalara algo, bueno, pues, eso es para poder atraer lo que son los cuerpos, vaya, de lo que es este, atraer lo que son los cuerpos, en este caso, del, del puente, para que las moléculas se puedan unir, y bueno, pues, obviamente, podamos crear de esa forma lo que es el puente, y podamos pasar, entonces, aquí es el, aquí es, aquí era lo más importante, porque creo que tenemos que crear de alguna manera, tenemos que crear lo que es igual, así como que un puente, que obviamente va hacia la parte de allá, pero para eso, ok, pero para eso, tenemos que ir acá, de este lado, en esta zona, tenemos que ir aquí, y tenemos que hacer que esto vaya, digamos, este, ¿cómo se llama? A ver, primero, de esta forma, obviamente, hay que lograr que todo de vueltas, así como ahorita, hay que unir lo que son los puntos, hay que unir lo que son los puntos, entonces, bueno, ya de esta forma, si yo quito, se supone que si yo quito esto de aquí, no pasa nada, a ver, y si quito este, ahí está, ok, perfecto, y bueno, ahí ya tenemos lo que son esos dos, si yo le, no, es que sabes qué, mejor así, así los, dejamos, no, a ver, y si por ejemplo, quito este, y pongo el otro, ok, perfecto, pero el otro ya va directamente hasta allá del otro lado, no, entonces, a ver, si por ejemplo, lo quitamos este, como estaba, así, y este lo ponemos, es que algo tienen que ver las esas, algo tiene que ver lo rojo, no, algo tienen que ver las esas lucecitas rojas, pero no sé si todo tenga que ser así como que color rojo, o tenga que ser, a ver, a ver, todas tienen que, ahí está, tienen que ser lucecitas azul, todas, creo, ¿no?, a ver, y si quito este, y si quito este, ahhh, ya, 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 o sea, no pueden estar los dos, ahhh, a ver, y si pongo este, entonces quito este, ahhh, sí, tengo que quitar este, ok, a ver, entonces, supuestamente, a ver, no, es al revés, es este, a ver, ponlo, y ponemos este también, no, ahí ya son azules, no, ahí ya es azul, a ver, y si quito este, entonces también si quito este, pero ahí ya está, ya está, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ok, ahí ya lo pusimos en azul también, ya hemos puesto lo que es ese en azul, a ver, entonces, quiero creer que este lo tenemos que jalar así, perfecto, y como pueden ver, ahí ya se creó lo que es el puente, ahí ya está lo que es el puente, entonces, bueno, ahora tenemos que ir del otro lado, quiero yo creer, y es que cuando, realmente, cuando llegué aquí, ya no sabía qué hacer, realmente, cuando llegué aquí, ya no sabía qué hacer, entonces, así como que dije, qué pedo, güey, luego, qué hago, pero supuestamente, bueno, así por, así como yo lo entiendo, tengo que ir acá de este lado, porque ya había visto, esta parte no la había visto, pero, y esto qué pedo, no, es que no es aquí, tenemos que ir supuestamente para acá, uy, 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 me caigo, me caigo, me caigo, compadre, me caigo, miren, ahí hay un puentecito, este no lo había visto tampoco, este puentecillo tampoco lo había visto, eh, esto no es una plaza, ok, el carácter, el curso, el maquin, ok, tengo que mirar lo que es el intro, ok, pues prácticamente nos dice que mucha suerte, güey, que le eches muchas ganas y que vas a salir adelante, prácticamente dice eso, la verdad es que no sé ni qué carajos quiere decir, es como una iglesia o qué pedo esta madre, ay, perdón, es que me dieron ganas así como de sonido, y ese güey, ese güey es el que estaba, ese güey es el que estaba ya en el, cómo se llama, ese güey es el que estaba en el, ah, cómo, güey, pedo, la gente, ese güey es el que estaba ya en el bar, no, no es el güey que estaba en el bar, no puedo pasar, ah, no puedo pasar, no puedo pasar, señores, no puedo pasar, a ver si brinco, no, tampoco puedo pasar, obviamente la gente, vean, vean qué pedo con la gente que está aquí, y no les puedo hacer nada tampoco, eh, a ver, qué pedo, es que dice que tengo que, supuestamente, por lo que le entendí, supuestamente me dice que tengo que mirar lo que es el interior y la chingada y no sé qué tanto pedo, a ver, pero es que por acá tampoco puedo subir, qué pedo, güey, no manches, mira, qué pedo, por acá, no, es que tampoco puedo por acá, o sí, no, no puedo pasar por allá tampoco, no puedo pasar por allá tampoco, y entonces, guau, creo que es la primera vez que nos hemos atorado en uno, en uno de lo, de las misiones, y esto qué pedo, pero es que no entiendo, realmente no había visto a la gente, eh, si no es porque lo veo, si no es porque lo volteo a ver hacia allá, veo a la gente y este güey, ah, oh, mira, 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 ok, qué pedo, otra vez, otra vez el águila esa, señores, verde, ¿qué pedo, otra vez, otra vez el águila esa, señores, verde? ¿What the fuck? Aguántala, 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 carnal, aguántala, oh, y otro estrés, otro, otro, el último jalón, papá, ay, ay, vámonos, vámonos, aguántala, aguántala, carnal, no, mamá, papá Ginés, está súper viajado este pedo, ha desaparecido la gente, ha desaparecido, ¿qué pedo esta madre se va a caer? y este, no manches, güey, qué pedo, verde, verde, güey, los engañé, ¿qué dijeron, papá Ginés? ay, qué pedo, la verdad es que no me lo esperaba, pero algo así, algo, pensé que nos iba a dar así como un tipo de poder, un pedo así, y luego, güey, ay, otra vez ya me regresó lo que es el mismo poder, y luego, ¿qué tengo que ir hacia allá? Quiero yo creer que sí, ya no hay más, esto no estaba, el güey, ok, ay, cabrón, ay, me erró, ¿eh? ay, güey, Vámonos, ¿eh? Miren esa cosa que va allá, qué pedo Y luego Ah, no, seguimos avanzando, seguimos avanzando Qué pedo, papayines El tren del futuro, señores El tren, no es cierto, el tren del futuro Parece un tren del futuro, y luego, qué pedo Y luego Tengo que ir hasta acá adelante, yo manejo, o qué pedo Yo manejo, carnal Imagino que si atravieso por ahí, pues obviamente me caigo, ¿no? No, ahí güey, qué pedo, ¿sí se abrió? Ah, sí, sí se abrió No inventes El tren del futuro, papayines Vean eso nada más Guau, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pedo! No, no, es DJ vieja, me espantó Uploading seu soul ¡Suscríbete al canal! You can relive your precious moments time and time again y sus amados pueden revisar los días después de haber ido. Aquí en Elysia, la muerte no tiene dominión. Usted es libre de explorar sus memorias a su corazón. Usted es libre de enfermedades, dolor, o cualquier de su cuerpo limitado. La monoraila llegará a su estación de su estación momentalmente. Por favor, minde su paso mientras quede el tren y haz tu camino a la próxima estación de su estación de Calibration Unit. Elysia Entonces, ahora y para siempre. ¿Qué pedo? ¿Seguimos en el metro? En el metro. Seguimos en el tren del futuro y hemos llegado a lo que es la nueva estación. Es que la verdad me sorprende. ¿Qué pedo? ¿Ya llegamos? Pues parece que hemos llegado. ¡Ay, güey! Pues parece que hemos llegado, papayines. Y pues bueno, a ver. Ok. Pues parece que hemos llegado. Aquí calibrar las actuaciones de las memorias. Más bien las memorias que subieron. Por favor, este lugar es dentro de Ranks ahora. Try it now. Inténtalo ahora. ¿Qué quieres que intente? Oh, cómo me jodes la vida. ¿Pero qué hago o qué? Try it now. ¿Pero qué quieres que intente? ¿Qué quieres que intente? Pues no sé qué pedo. No sé qué quiere que intente. Y dice que acaba que intente ahora. Inténtalo ahora, dice. Try it now. ¿Pero qué? O sea, no entiendo. Try it now. Try it now. Try it now. ¿Pero qué quieres que intente? Try it now. Que la ching. ¿En serio? Eso ya se rayó ahí el disco. ¿Qué pedo? Try it now. ¿Qué pedo? ¿En sus nalguitas? ¿No? ¿Tampoco? Es que no sé. ¿Qué pedo? Try it now. ¿Qué pedo? Es que no sé No sé qué pedo Ah, cómo me jodes Con tu try now Try now, dice Pero qué, güey, o sea, no entiendo Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi ¿Ah? Ay, güey, ese pinche muñeco está diabólico Qué pedo Pues no sé qué pedo El objetivo es crear el sourcing de la calibración en tu personal de mensaje de objetivos Es este, un demo corto Este objetivo es único y generado de tus memorias Y urpemo son todos, es todo lo que recibimos de los mensajes de tu mundo De tu mundo de afuera Ok Santo Dios Pues bueno papayines Yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy La verdad es que no sé qué más tenemos que hacer Así es de que, bueno, si espero que les haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy La verdad es que el juego está un poquito viajadillo Así es de que, pues bueno señores Si te gustó, te invito a que me regales lo que es un like La verdad estaría súper agradecido Y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo lo que son mis gameplays Y estás de visita en lo que es mi canal Primero y antes que nada te mando lo que es un súper saludote Y muchas gracias por estar viendo lo que son mis gameplays Y estar de visita Pero bueno papayine, que esperas que no te suscribes Efectivamente papayine, suscríbete Para que no te pierdas ninguno Perdón Para que no te pierdas ninguno de mis gameplays Exactamente, y cada vez que subo un video te llegue de notificación Muy bien Así es de que, pues bueno, si me ayudas compartiéndolo El compartirlo es algo que a mí en lo personal me ayuda muchísimo Y te estaría muy agradecido Así es de que, pues bueno papayines Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un súper besote en su nalguita derecha Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau chau